Seguro es que estoy pensando por qué lo he acercado tanto ¿Esas piernas me suenan de algo? Vaya musculatura ¿Comparad? Mira Esta cola, ¿qué será esta cola? Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba, ¿qué será? Madre mía No está mal, ¿no? Mira No está mal, no está mal Esto es, digamos, la mejor cosecha de hoy Un tiranesaurio real, bastante grande Están viendo el material este como de goma No tiene relleno dentro como los... El brachiosaurio de... Ya tú sabes, de relleno de peluche Tiene muy buena calidad Fijaros en las venas y todo Tiene una pequeña pega Que todavía la tengo que terminar de arreglar Que es... Esto Madre Es igual que como os comenté en el tricelato Es una pieza que está creada en un molde, supongo Antes de que la pinten Y las piernas vienen en otro lado, ¿no? En otro molde Y lo que hacen luego es coger y las pegan, ¿no? Con un pegamento industrial que tendrán ellos algo Pero aquí parece ser que... No es que esté completamente separado Pero digamos que tengo que comprar un pegamento bueno Pegarlo, pegamento de goma o algo así De plástico De esto flexible Y pegarlo y... Para que esté un poquito más... A ver que esa raja parece que le han metido Un machetazo ahí, ¿verdad? Y ahora os voy a hacer la comparación ¿Veis? La comparación de tamaños ¿Os acordáis que tenía antes Un tiranosaurus re Que se movía, rugía y todo Un animatron, ¿no? Y se suponía que eran más grandes Pues ahora veréis la comparación Este El que he traído hoy Mirad La comparación Y ahora os voy a enseñar La comparación con el que antes Era, digamos, el tiranosaurus Más en grande que tenía yo Alucinante, ¿no? Así que ya sabemos quién es El macho alfa de la pandilla Bueno Esto es todo La pobre Comparar con eso Es que creo que esta vez Sí cabe dentro de la vaca Completamente Próximamente más El macho alfa de la pandilla